¡Sinfo! ok vamos a continuar con más ritmo esperando que les esté pasando muy bien gente bonita que nos acompañan vamos a ver el saludo a todos los amigos que nos miran a través de Youtube ya estamos en Youtube transmitiendo en vivo y a todo color desde aquí, desde Morelia donde los pollos son riquísimos aquí en Morelia el Pío Dorado, el mejor de la ciudad aquí en Teapa, Tabasco así que, véganse para acá gente bonita véganse para acá a disfrutar de sus ricos pollos estamos en vivo en Youtube tenemos la presencia del pollo al pollo, al pío, el pío dorado ahí está el pío dorado también tenemos la presencia de la bellísima la encantadora para todos ustedes gente bonita ahí estamos, ahí estamos vamos con ese bonito tema allá para el pío dorado si quieres disfrutar del mejor poquito si llegas a tu casa sábado vamos con ese bonito con santa y tortilleta no vamos a guardar mi saludo es mejor que yo si ya va a mi otro lado pero no vamos a pasar vivo en el pío dorado vivo en el pío dorado cruzando el pío dorado ¡Vamos! 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 si quiere que nos compramos un momento nos hemos aprendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!